qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el salvador versus canadá un partido muy importante para la selección de el salvador ya que sabemos que la selección de salvador tiene buenos jugadores en lo que se espera de que se pueda hacer un partido que el equipo de el salvador puede hacer las cosas muy bien en este gran partido donde el partido de la selección de el salvador tiene tres puntos donde le ganó a la selección de república dominicana en uno de los partidos más importantes que tendrá que ser la selección de el salvador sería el de canadá ya que tendría que sacar un empate para poderse clasificar a la siguiente ronda siendo un partido importantísimo para la selección de el salvador ya que sabemos cualquier cosa puede pasar en este gran partido bueno como todos saben la selección de canadá también está en un buen momento en este premundial vamos a ver qué pasa en este premundial que está jugando la selección de el salvador y ojalá que gane el mejor bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de suscríbanse activen la campanita de ley y sería hasta un próximo vídeo